Gracias por continuar con nosotros en Plaza del Carmen, en TG7, en la Telepública de Granada. Vamos a hablar de los 24.000 metros cuadrados que ha puesto a disposición de servicios vinculados a los mayores el área de urbanismo del Ayuntamiento de Granada. El 23% de la ciudadanía de Granada tiene más de 65 años, una cifra que en 2030 llegará al 25%, uno de cada cuatro. Así lo ha explicado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que ha presentado las parcelas que desde el Plan General de Ordenación Urbana ha previsto para equipamiento social. Esta ciudad tiene la obligación de dar servicio y atención a las personas mayores, insisto, en su entorno social natural. En concreto, son 12 parcelas las que vamos a poner en marcha mediante un proceso de licitación pública, 5 en Albaicín, 4 en Chana, 1 en Genil, 2 en Norte, 1 en Ronda, 1 en Zahidín. Sacaremos a licitación, son equipamientos de dominio público y por lo tanto tienen que salir a concesión administrativa y haremos unas bases de licitación lo más flexibles posibles para dar cobertura a las necesidades que antes comentaba el alcalde. Y también vinculado con los mayores, pues bueno, ahí está quien les habla tocando el piano en el pregón del mayor que tuvo lugar ayer en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Tuve el honor de ser el pregonero de este inicio de la convivencia de mayores que va a llenar de actividades de envejecimiento activo durante el próximo mes en la ciudad de Granada, en todos los distritos de la ciudad. Y les agradezco mucho el cariño. Cambiamos de tema, el Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno más seguridad y sobre todo para que los comerciantes tengan una seguridad a la hora de vender. Señala la cantidad de terrazas ilegales y también de venta ilegal que hay en las plazas y calles de la ciudad. Los representantes del Partido Popular han pedido más seguridad en las calles de la ciudad de Granada para evitar la venta ilegal, así como el fenómeno de las terrazas ilegales. Un poquito de más control y un poquito más de orden para cuidar la imagen y sobre todo para proteger a un sector que es clave para nuestra economía que se ve totalmente desprotegido y vendido, nunca mejor dicho, por el gobierno de Paco Cuenca. Esto se ve en Plaza Nueva, en acera del casino, pero que se está extendiendo a zonas como Plaza de Gran Capitán, Calle Mesones, Calle Alhóndiga, Avenida de la Constitución, el entorno de la Plaza de Toros, como decía, es un fenómeno que lejos de estar controlado lo que está totalmente descontrolado y se está extendiendo a otros puntos y a otras zonas de la ciudad de Granada. Tanto Luis González, portavoz del Grupo Municipal, como Eva Martín, coordinadora de los populares en el Ayuntamiento de Granada, han señalado que el motor turístico de la ciudad no puede dañarse con calles y plazas en las que apenas hay espacio para pasear. Aprovechándose de la pasividad, y esto lo quiero recalcar, de la pasividad del gobierno y de la actuación de la policía local. Creemos que es necesario para mantener una ciudad cada vez más accesible, más atractiva para ese turismo, el que se desarrolle una política eficiente de control de la vía pública, de las terrazas, de la ocupación por parte de los comercios, de la proliferación de puestos en sitios turísticos, de la ocupación por parte de los manteros, del exceso de veladores, de todo aquello que atenta contra lo establecido previamente y contra la ordenanza que actualmente está en vigor. El Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno municipal que se ponga en la piel de los comerciantes y ha solicitado el desarrollo de un plan de vigilancia para dar cumplimiento a las ordenanzas municipales. Y Unidas Podemos, su concejal, Elisa Gabrieliza, estará con nosotros enseguida. Habló del avance del PGO y también de la posibilidad o el comentario de que el ferial pudiera cambiarse de ubicación a zonas de La Vega. El concejal de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, se ha referido al documento del avance del PGO en el que, según la coalición de izquierdas, está poniendo sobre la mesa distintos temas como fue en su momento el traslado de la estación del AVE o ahora el traslado del ferial a una nueva ubicación, flanqueando La Vega. Lo que no queremos es que el avance del nuevo plan general de ordenación urbana se convierta en un instrumento para generar nuevos debates innecesarios y conflictos dentro de la ciudad de Granada, cuando nadie, ni de los colectivos vecinales, ni de la asociación de caseteros, ni de las entidades que hay en la ciudad de Granada está planteando o pidiendo de forma seria el traslado del ferial. Puentedura sostiene que el ferial tiene que convertirse en el gran parque público del Distrito Norte a modo de espacio polivalente, con dotación de servicios para que se pueda desarrollar en feria la instalación de las casetas y actividades del corpus. Nos preocupa mucho que se esté utilizando el avance del plan general de ordenación urbana, del nuevo plan general de ordenación urbana, para ir sacando una sucesión de globos sonda en la ciudad. Porque esto no se trata de generar debate y buscar alternativa para la generación del debate. Pues continuamos aquí en Plaza del Carmen, esto ha sido el repaso a la actualidad de los grupos de la oposición, como hacemos cada semana y como les prometí al principio de este programa, iba a estar con nosotros la concejala de Unidas Podemos, Elisa Cabrerizo, que ha tenido bien a venir esta noche aquí hasta el Polígono del Florio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias también, ya se lo digo de forma personal, por estar ayer en el pregón del mayor, en ese ratillo. Yo quería empezar por ahí, yo quería darte la enhorabuena para el pregón. Ah, pues muchas gracias. Sí, fue un pregón muy animado, podría haber durado dos horas. Bueno. Sí, sí. Y todos tus pequeños detalles, al final fueron los pequeños detalles de todo el mundo. O sea, fue un pregón magnífico, de verdad. Era de lo que se trataba, hacer un repaso a esa granada que ya no está, pero bueno, en cierta forma… Pero somos lo que somos por eso que te estuviste dejando. Pues muchas gracias, yo creo que los mayores merecían ese cariño, ese abrazo cariñoso, después de tanto tiempo también acompañándonos, no es que nos colamos en su casa cada día. Vamos a cosas más mundanas, ¿no? De las de hoy, ¿no? De los pequeños detalles de hoy. De hoy, claro, porque también hace ya tiempo que nos vemos, Elisa. Pues no me recuerdo. Pues hace como mes y medio. Sí, tanto. Claro, ha habido un pleno por medio, que no hay problema, entonces se nos alarga la cosa y ocurren cosas. Han seguido haciendo sus ruedas de prensa, tirando de las orejas también al equipo de gobierno, a la Junta Andalucía, si le parece empezamos por ahí porque han sido críticos con el gobierno andaluzo, sobre todo en relación a la salud, a la atención primaria, Elisa. Y han pedido a los ayuntamientos que se unan para reclamar. Claro, a ver, es que realmente las competencias de salud las tiene la Junta de Andalucía, pero lo que la Junta de Andalucía ordena o elegirla le afecta a las personas que vivimos en este ayuntamiento, como le afecta a las personas que viven en el otro ayuntamiento. Entonces, por eso lo que pedíamos es que este ayuntamiento también hiciese acciones, también se pronunciara. Y la base de todo esto es estar en contra de la privatización de la sanidad, que no se viene haciendo desde ahora, se viene haciendo desde la ley del 97 de Aznar, una privatización que ya viene de lejos, el PSOE lo ha ido haciendo mediante convenios y tal, pero como un poco a poco, como con cuestiones puntuales. El problema que ha habido ahora es que lo que ha hecho la Junta de Andalucía es abrir la puerta grande, es decir, yo ya no estoy privatizando cuestiones puntuales, estoy privatizando hasta la atención primaria. Y que se privatice la atención primaria es muy grave, es muy grave y por eso queríamos que el ayuntamiento se implicara, es decir, lo que queremos es que en el ayuntamiento, o sea, en el pleno llevaremos una iniciativa, pero queremos que exista un impulso del ayuntamiento para movilizarse y para apoyar la movilización del 25 de marzo y para pedir que nos reunamos con todos nuestros representantes en el Parlamento Andaluz y hablemos sobre esto para intentar ir retirando. Ya he hecho una pequeña retirada que no es nada, pero es que si privatizas la atención primaria significa, tú estabas hablando ayer de esos pequeños detalles, pues significa que nuestras, bueno, nosotras también, pero sobre todo nuestras abuelas, nuestra gente mayor, que tiene su médica de cabecera o su médico de cabecera, pues con patologías crónicas, pues un día te van a citar en no sé qué empresa, el otro día te van a citar en otra consulta, esto te lo va a llevar no sé quién, la radiografía te la va a hacer no sé cuánto, eso es lo que va a pasar. Entonces, la atención primaria, si algo tiene de bueno, y nos lo dijo la COVID, es el tema comunitario, la salud es de todas, la salud tiene que trabajarse y eso es lo que hacen los centros de salud, trabajar todas las desigualdades y todos los activos en salud que pueda haber en un barrio, en un pueblo, eso se trabaja también con los ayuntamientos, es decir, donde necesitamos plazas mucho más verdes, mucho más de encuentro, donde necesitamos lugares seguros para que los niños lleguen al colegio, en fin, donde necesitamos actividades de promoción de la salud que se haga con los centros cívicos, esas cosas son de atención primaria, eso se pierde, se pierde ese trabajo integral y se pierde toda la longitudinalidad, es decir, es que tú tienes a alguien que controla tu vida y la de tu familia a lo largo de todo el tiempo, y luego hay otra cosa grave y termino, y es que la privatización del hospitalario es un derroche, es decir, ahora mismo han subido como de 400 a 800 millones privatizando en estos últimos años, es un derroche, es decir, que tú te hagas una resonancia magnética en la clínica tal, eso es un derroche, porque esa clínica hará lo que tenga que hacer para beneficios empresariales, pero la atención primaria es además una corrupción, porque el dinero público que tiene que ser para asegurar la salud para todo el mundo, yo se lo paso a una empresa y una empresa tiene que garantizar mi salud, una empresa garantiza sus cuestiones monetarias, es decir, yo no dejo de ser paciente, paso a ser cliente, yo como médica, bueno, yo no porque no sea asistencial, pero mis compañeras asistenciales hacen consultas de tarde en los centros de salud, o en la ambulatura, esas consultas de tarde se están pagando a 44 euros la hora, esas consultas de tarde tú ves 6 pacientes, bueno, pues si te van a una consulta privada y a ti te mandan una consulta privada, le van a pagar 65, ¿esto qué significa? 65 por consulta, es decir, por paciente, no por hora, por 6, o sea, yo a la sanidad pública le doy 150, 200 euros por una tarde y a la privada le doy 1.300, tenemos que salir, el 25 de marzo tenemos que estar en la calle, no hay más remedio y el ayuntamiento tiene que pedirlo también. Además Granada yo creo que con la atención primaria tiene, bueno, es muy responsable de la atención primaria de toda España porque además fue el modelo, ese centro de salud de Cartuja fue el modelo en el que se fijó toda España, para al final se implantara. Cartuja y Albaicín han sido dos modelos de atención primaria por eso, por la atención comunitaria, es decir, cómo han trabajado sobre las desigualdades del barrio y cómo han trabajado con toda la gente a lo largo del tiempo, eso se pierde. Fíjense, no nos vamos a ir muy lejos de Cartuja, nos vamos a ir un poquito más abajillo, al manjallar, al ferial. Hablaron hace unos días de globos sondas, como esos que van apareciendo últimamente por Estados Unidos, a ver que si son ovnis o qué son, esperemos que no lo sean, no sean los visitantes. Hablaban de globos sondas, lo hacía su compañero Paco Puentedura, sobre el AVE, sobre el ferial, en este caso por posibles cambios de lugar y lo que podría suponer si ese salto supone un salto a la vega. Paco lo expuso muy bien, Paco Puentedura, porque efectivamente es un globos sonda, como aquel globos sonda que saltó de la estación de tren en la vega, a ver qué pasaba. Bueno, ahí ustedes lo atajaron rápido, los portavoces. Pues esto esperamos que lo ataje igual, porque es un poco de responsabilidad. Esto es echar globos sondas del avance del PGO, que todavía no se ha publicado, se tenía que haber publicado en diciembre y no se ha publicado. Entonces, yo suelto globos sondas, pero aquí no existe ningún avance, si no hay avance no tenemos aprobaciones iniciales, no hay nadie protegido de sus terrenos, no están recalificados ni calificados los terrenos, pero yo suelto ese globos sondas de algo que, estamos siempre hablando con la participación ciudadana, de algo que nadie ha pedido. O sea, no está suponiendo un problema ni para el barrio, ni en esas juntas municipales de distritos, ni para Granada, está suponiendo un problema que el ferial esté allí. Es decir, un cambio a la vega, otra vez la vega, otra vez tenemos que estar en un lugar protegido, tenemos que otra vez desprotegerlo y recalificarlo y tenemos ahí un espacio que es enorme, que cabe el ferial, que cabe un pedazo de parque de esa zona, un parque donde la gente puede hacer sus actividades culturales. Se habló en su momento, en los acuerdos estos, de un aparcamiento disuasorio para que la gente entre ahí y no entre a Granada los coches, porque allí hay autobús, ahí está el metro, es decir, que hay enlaces. No se puede plantear eso, no se puede plantear hacer una integración de esa zona, que ya está utilizándose en eso y que puede servir para otra zona de expansión y un pulmón verde en ese barrio. Tenemos que quitar el pulmón verde, ¿a qué lleva eso? Eso en la Junta hace mucho tiempo ya querían recalificar para hacer más construcciones. La Junta ya lo planteó hace muchos años. Sí, cuando se habló de llevar el ferial a Neptuno, ¿no? Claro. Esperemos, luego habrá otro. El problema es que el avance del PGO tenía que estar en diciembre y no está. Y ese es el primer paso para después dar el segundo, que es la aprobación inicial. Y esto, se está pasando el tiempo, se está terminando el mandato y no se va a hacer. Y como esto no se haga pronto, ¿cuándo va a estar un nuevo PGO en Granada? Y además es algo que, también dentro de esos acuerdos, lo que se decía era que tenía que existir una comunicación y una información a los grupos municipales que representan a la gente. Cosa que tampoco ha ocurrido. ¿Qué ha pasado con los 130.000 euros de los avales de las viviendas? Porque están también... Son globosondas. No, no son globosondas, son realidad. Pero supongo que se le habrán subido al globosondas. Y no aterrizan. Al globosondas que no aterrizan. Pues otra pena, porque el tema de los avales se propuso ya el año pasado. O sea, va a pasar un año sin que se haga nada. Y eso... ¿Esto lo pactaron ustedes con el Grupo Socialista? Eso fue uno de los pactos de... De los 50 y tantos puntos, ¿no? Claro, de las 55 medidas. Y luego se metieron dentro de los presupuestos. O sea, que esos 130.000 euros están presupuestados. Están presupuestados. Están dentro de los presupuestos. Primero, la cuestión cuando se propuso era, vamos a ver, de qué manera gestionamos, de qué manera administrativa se gestionan estos avales. El ayuntamiento decía que como administración local no podía gestionarlos, no tiene una figura de banca pública, tal, tal, que había que hacerlo mediante una licitación de contrato o bien mediante un convenio con alguna ONG. En fin, seguimos privatizando los servicios públicos. Vale, pues vamos a pensar en esa gestión. Bueno, pues esperamos a que se aprueben en los presupuestos. Esperamos a que se aprueben en los presupuestos de septiembre. Y todavía no hemos terminado de gestionarlos. Los avales se dan en toda Cataluña, que afortunadamente tiene una ley de vivienda, se dan en Málaga. Aquí se dieron, aquí Cruz Roja se hizo cargo de avales en un tiempo. Y tenemos ahí un problemón porque hay mucha gente que tiene una mínima renta, que tiene una mínima nómina y no puede alquilar porque no tiene ese aval. Entonces, ese 130 sería como el monte de dos tipos de avales. Uno que sería, es un fondo, si es que realmente eso no se gasta, eso es un fondo que tenemos ahí, no se gasta. 30.000 euros serían para aquellas personas o familias que encuentran un alquiler de una persona privada, pero claro, esa persona privada no le pide solo la nómina de ese día, le pide aval. Con nóminas pequeñas no lo tienen bien, pues aquí tiene usted un fondo de 30.000 para avalar. Y los 100.000 están para cuando las personas van a entrar a algún problema de desahucio, desalojo, y consiguen hacer un acuerdo con la entidad bancaria para mantener su alquiler social con posible opción a compra. Bien, pues para mantener ese alquiler social, la banca necesita también ese aval. ¿Qué mejor aval que una entidad como la administración, y si no lo hace el ayuntamiento, a quien se lo den, que esté allí mediando y negociando y diciendo no hay problema, nosotros estamos detrás de este contrato? Eso ya se ha hecho sin aval, porque todavía no están puestos, se ha hecho convenciendo a una entidad bancaria, y no precisamente el ayuntamiento, sino estos desahucios y otras personas, convenciéndolas de que está detrás el ayuntamiento, de que está detrás, de que esto ocurrirá en algún momento. Pero seguimos esperando, seguimos esperando que de verdad se formalicen esos avales. Y vamos a terminar también el mandato. Esto es una historia que tenía que estar ya puesta en marcha el 31 de diciembre. Pues vamos a terminar el mandato sin darle esas facilidades a tanta gente. Elisa, nos queda muy poco tiempo y tenemos que hablar... Es que no, 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 no. Yo creo que hay poco tiempo, pero esto habrá que alargar el programa hora y media, seguramente con el tiempo. Hablamos, me queda hablar del 8M, del Sacromonte y de la denuncia que hicieron por la campaña de difusión. Esto es muy breve, ¿no? Ustedes reparten, yo intento robar un par de minutillos también a realización. Empezamos por el Sacromonte, que desde ahí también han salido muchos globos, entonces igual nos sirve para... Salieron globos y bueno, y no solamente salieron globos, se escribieron en un plan. En el plan Albay y Ciencias-Cromonte se escribieron los globos. El plan Albay y Ciencias-Cromonte tiene un diagnóstico y unas necesidades perfectas. Es decir, el diagnóstico de que no exista turistificación, de que ayudemos a que no exista contaminación, en fin, todo eso, a la protección del patrimonio, eso está. Y ahora, ¿cómo lo hacen? Pues yo lo hago abriendo una carretera más grande desde el Fargue, poniendo tres lugares para que aparquen muchísimos coches. Si eso es a favor de la contaminación y a favor de la no turistificación del barrio, pues apaga y vámonos. Entonces, ya lo denunciamos en su momento y luego lo que se han hecho ha sido presentar alegaciones al plan en el tiempo de presentarlo. Fundamentalmente es. Esto es patrimonio y queremos que todo eso se extienda, que todo se extienda a patrimonio, que además forme parte del BIC del Darro, porque son las laderas. Es un patrimonio visual desde la Alhambra. Eso es meter y meter y meter coches en vez de pensar en rehabilitar viviendas, en hacer comercios, apoyar comercios para que el barrio sea barrio. Y todo esto se ha organizado sin contar con la participación ciudadana. Es decir, la gente del barrio nunca ha pedido eso, nunca lo ha pedido. Lo que ha pedido es que los autobuses vayan con más frecuencia y lleguen hasta el final y que puedan tener comercios locales, que puedan rehabilitar la vivienda y que no haya tantos alquileres turísticos que ellos puedan seguir viviendo en su barrio. Eso es lo que piden. Y eso es lo que el barrio necesita como patrimonio de la humanidad, ser barrio. ¿Marifrán? Pues Marifrán, sabíamos la respuesta cuando hicimos la denuncia, pero entendíamos que era algo por pura ética, por pura ética política. Porque todas podríamos, todo el mundo, entonces durante todo el año podríamos estar poniendo carteles de alcaldesas por todos sitios. Y nos parecía que, y nos parece que lo que se estaba haciendo por parte de Marifrán Carazo era utilizar su cargo de consejera para vender su alcaldía. Y ahora mismo no estamos en un periodo que eso se pueda hacer. Lo que dice la Junta Electoral Central siempre es lo mismo. No estamos en campaña. Pero la Junta Electoral Central está abierta todo el año, es decir, debería de pronunciarse. Porque cuando no estamos en campaña es ella. Es una historia de ética. Una historia de ética. Yo, o sea, como consejera, hay que estar aquí como consejera y decir todo lo que está haciendo por Granada como consejera, pero no puede utilizar cuestiones de Granada ni puede utilizar los paneles que son comunes para venderse como alcaldesa. No puede utilizar actos que son propios de la ciudad para venderse como, soy consejera y estoy haciendo esto aquí cuando no tiene sus competencias. Es una cuestión de pura ética política. Y de no engañar a la gente. 8M, Elisa. Genial. O sea, el 8M de este año, como el de casi todos los años, yo creo que pone de manifiesto que el movimiento feminista de verdad es el movimiento que moviliza a la gente. Es lo transformador. Hay algo muy bueno de este 8M en Granada. Hemos sido de las poquísimas ciudades que hemos ido unidas. Todo el mundo hemos ido juntas. Hay un reductito que siquiera lo hablamos, bueno, 27.000 según uno y 50.000 según otro. Todas juntas. Una cuestión que es la intergeneracionalidad, o sea, cómo se ve en el movimiento 8M y en la manifestación la cantidad de gente joven que se va incorporando y que va siendo feminista. Y una cosa muy buena que fue este año es que hubo un apoyo expreso a las mujeres luchadoras y víctimas de los cortes de luz. Eso me pareció también muy clave. En 30 segundos, el reductito que usted ha dicho. Pues el reductito creo que es lo contrario al feminismo. uno no puede, las feministas que han ido haciendo, esto es una historia, las feministas que han ido haciendo toda la transformación que se han pegado toda su vida y que no han traído hasta aquí, no pueden taparse los ojos con lo que es real. No pueden taparse los ojos porque esto también sigue siendo transformación feminista. Las feministas estamos para luchar por la igualdad y por los derechos de todas, de todas, de los reductitos como dicen ellas también, de los grupos minoritarios como las mujeres trans también. Tenemos que trabajar todas en el mismo sitio y hay que reconocer que si yo me siento mujer aunque tenga un pene, eso es tu derecho y somos todas iguales y no podemos decir, no podemos potenciar malestar social y no podemos patologizar cuestiones que no son patológicas. Tenemos que reconocer las identidades de la gente. Es mucho más fácil hablar constructos culturales masculino-femenino pero eso ahora mismo no es la realidad. Esos son los constructos culturales que tenemos como género. Pero yo con pene me siento mujer y soy una mujer y tienes todo el derecho a serlo. Pues eso hay que romper esa barrera y entender que quien estaba en ese reducto fueron mujeres que han luchado por el feminismo y la realidad también está donde estaba la gente en la calle que era más. Elisa Cabraliza, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya está. Muchas gracias a vosotros. Casi lo. No, más, más. Creo que es la primera vez que se ha dicho pene en este programa. Pues pensaba que a lo mejor no se podía decir pero... Yo creo que se puede decir todo en televisión siempre que se diga con respeto. Así que muchísimas gracias. Bueno, podía decir órgano sexual masculino pero me parecía más largo. Se podían decir más cosas. Gracias, Elisa. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Hasta aquí Plaza del Carmen. Como siempre decimos feliz quien vive sus horas en Dorado Presente. Pues eso, sean felices. Nos vemos el lunes. Adiós. Muy bien.